Sección 1 de Los Heraldos Negros Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Grabado por Kendall Reigas Los Heraldos Negros de César Vallejo Mendoza Los Heraldos Negros Hay golpes en la vida, tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se empozara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los Cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos, como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se empoza, como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida, tan fuertes, yo no sé. Fin de la sección 1 Sección 2 de los heraldos negros de César Vallejo Esta grabación de Libby Box está en el dominio público. Plafones ángeles Deshojación sagrada Luna Corona de una testa inmensa que te vas deshojando en sombras gualdas. Roja corona de un Jesús que piensa trágicamente dulce de esmeraldas. Luna Alocado corazón celeste, ¿por qué vogas así, dentro de la copa llena de vino azul, hacia el oeste, cual derrotada y dolorida popa? Luna Y a fuerza de volar en vano, te holocaustas en nópalos dispersos. Tú eres tal vez mi corazón gitano, que vaga en el azul llorando versos. Fin de la sección 2 Sección 3 de los heraldos negros de César Vallejo Esta grabación de Libby Box está en el dominio público. Comunión Linda regia Tus venas son fermentos de mi no ser antiguo y del champaña negro de mi vivir. Tu cabello es la ignota raicilla del árbol de mi bit. Tu cabello es la hilacha de una mitra de ensueño que perdí. Tu cuerpo es la espumante escaramuza de un rosado jordán, y hundea como un látigo beatífico que humillara a la víbora del mal. Tus brazos dan la sed de lo infinito con sus castas espérides de luz, cual dos blancos caminos redentores, dos arranques murientes de una cruz, y están plasmados en la sangre invicta de mi imposible azul. Tus pies son dos heráldicas alondras que eternamente llegan de mi ayer, linda regia. Tus pies son las dos lágrimas que al bajar del espíritu ahogué, un domingo de ramos que entré al mundo, ya lejos para siempre, de Betlén. Fin de la sección 3 Sección 4 de los heraldos negros de César Vallejo Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Nervazón de Angustia Dulce Hebrea, desclava mi tránsito de arcilla, desclava mi tensión nerviosa y mi dolor. Desclava, amada eterna, mi largo afán y los dos clavos de mis alas y el clavo de mi amor. Regreso del desierto donde he caído mucho. Retira la cicuta y obsequiame tus vinos. Espanta con un llanto de amor a mis sicarios, cuyos gestos son férreas cegueras de longuinos. Desclava mi esclavos, oh nueva madre mía. Sinfonía de olivos, escancia tu llorar. Y has de esperar sentada junto a mi carne muerta, cual cede la amenaza y la alondra se va. Pasas, vuelves, tus lutos trenzan mi gran silicio, con gotas de curarse, filos de humanidad, la dignidad roquera que hay en tu castidad y el yuditesco azogue de tu miel interior. Son las ocho de una mañana en crema brujo. Hay frío, un perro pasa rollendo el hueso de otro perro que fue, y empieza a llorar en mis nervios un fósforo que en cápsulas de silencio apagué. Y en mi alma hereje, canta su dulce fiesta asiática, un dionisiaco hastío de café. Fin de la sección 4 Sección 5 de los heraldos negros de César Vallejo Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Bordas de hielo Vengo a verte pasar todos los días, vaporcito encantado siempre lejos. Tus ojos son dos rubios capitanes, tu labio es un brevísimo pañuelo, rojo, que hundea en un adiós de sangre. Vengo a verte pasar, hasta que un día, embriagada de tiempo y de crueldad, vaporcito encantado siempre lejos, la estrella de la tarde partirá. Las jarcías, vientos que traicionan, vientos de mujer que pasó. Tus fríos capitanes darán orden, y quien habrá partido, seré yo. Fin de la sección 5 Sección 6 de los heraldos negros de César Vallejo Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Nochebuena Al callar la orquesta, pasean veladas sombras femeninas bajo los ramajes, por cuyo jarascas se filtran heladas quimeras de luna, pálidos helajes. Hay labios que lloran arias olvidadas, grandes lirios fingen los sepurnios trajes. Charlas y sonrisas en locas bandadas, perfuman de seda los rudos boscajes. Espero que ríe la luz de tu vuelta, y en la epifanía de tu forma esbelta, cantará la fiesta en oro mayor. Balarán mis versos en tu predio entonces, canturriendo en todos sus místicos bronces, que ha nacido el niño Jesús de tu amor. Fin de la sección 6 Sección 7 de los heraldos negros de César Vallejo Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Ascuas Para Domingo Parra del Riego Luciré para Tilia En la tragedia mis estrofas engópimos racimos Sangrará cada fruta melodiosa como un sol funeral Lugubres vinos Tilia tendrá la cruz que en la hora final será de luz Prenderé para Tilia, en la tragedia, la gota de fragor que hay en mis labios Y el labio, al encresparse para el beso, se partirá en cien pétalos sagrados Tilia tendrá el puñal El puñal floricida y auroral Ya en la sombra, heroína, intacta y mártir, tendrás bajo tus plantas a la vida Mientras veles rezando mis estrofas, mi testa como una hostia en sangre tinta Y en un lirio voraz, mi sangre como un virus, beberás Fin de la sección 7 Sección 8 de los heraldos negros de César Vallejo Esta grabación de LibriVox está en el dominio público Media luz He soñado una fuga Y he soñado tus encajes dispersos en la alcoba A lo largo de un muelle, alguna madre Y sus quince años dando el seno a una hora He soñado una fuga Un para siempre Suspirado en la escala de una proa He soñado una madre Unas frescas matitas de verdura Y el ajuar constelado de una aurora A lo largo de un muelle Y a lo largo de un huello que se ahoga Fin de la sección 8 Sección 9 de los heraldos negros de César Vallejo Esta grabación de LibriVox está en el dominio público Sauce Lirismo de invierno Rumor de crespones Cuando ya se acerca la pronta partida Agoreras voces de tristes canciones Que en la tarde rezan una despedida Visión del entierro de mis ilusiones En la propia tumba de mortal herida Caridad verónica de ignotas regiones Donde a precio de éter Se pierde la vida Cerca de la aurora partiré llorando Y mientras mis años se vayan curvando Curvará guadañas mi ruta veloz Y entre fríos óleos de luna muriente Con timbres de acero en tierra indolente Cabarán los perros Aullando Un adiós Fin de la sección 9 Sección 10 de los heraldos negros de César Vallejo Esta grabación de LibriVox está en el dominio público Ausente Ausente La mañana en que me vaya más lejos de lo lejos Al misterio como siguiendo inevitable raya Tus pies resbalarán al cementerlo Ausente La mañana en que a la playa del mar de sombra Y del callado imperio Como un pájaro lúgubre me vaya Seré el blanco panteón tu cautiverio Se habrá hecho de noche en tus miradas Y sufrirás Y tomarás entonces penitentes blancuras laceradas Ausente Y en tus propios sufrimientos Ha de cruzar entre un llorar de bronces Una jauría de remordimientos Fin de la sección 10 Sección 11 de los heraldos negros de César Vallejo Esta grabación de LibriVox está en el dominio público Avestruz Melancolía Saca tu dulce pico ya No cebes tus ayunos en mis trigos de luz Melancolía Basta Cual beben tus puñales la sangre que extrajera mi sanguijuela azul No cabes el maná de mujer que ha bajado Yo quiero que de él nazca mañana alguna cruz Mañana que no tenga yo a quien volver los ojos Cuando abra su gran oh De burla el ataúd Mi corazón es tiesto Regado de amargura Hay otros viejos pájaros que pastan dentro de él Melancolía Deja de secarme la vida Y desnuda tu labio de mujer Fin de la sección 11 Sección 12 de los heraldos negros de César Vallejo Esta grabación de LibriVox está en el dominio público Bajo los álamos Para José Eulogio Garrido Cual hieráticos bardos prisioneros Los álamos de sangre se han dormido Rumian áreas de hierba al sol caído Las greyes de Betlén en los soteros El anciano pastor A los postreros martirios de la luz estremecido En sus pascuales ojos ha acogido una casta manada de luceros Labrado en orfandío Baja el instante con rumores de entierro al campo orante Y se otoñan de sombra las esquilas Supervive el azul urdido en hierro Y en él, amortajadas las pupilas Traza su aullido pastoral un perro Fin de la sección 12 Sección 13 de los heraldos negros de César Vallejo Esta grabación de LibriVox está en el dominio público Buzos La araña Es una araña enorme que ya no anda Una araña incolora Cuyo cuerpo, una cabeza y un abdomen Sangra Hoy la he visto de cerca Y con qué esfuerzo hacia todos los flancos Sus pies innumerables alargaba Y he pensado en sus ojos invisibles Los pilotos fatales de la araña Es una araña que temblaba fija En un filo de piedra El abdomen a un lado Y al otro la cabeza Con tantos pies la pobre Y aún no puede resolverse Y al verla atónita en tal trance Hoy me ha dado Qué pena esa viajera Es una araña enorme A quien impide el abdomen Seguir a la cabeza Y he pensado en sus ojos Y en sus pies numerosos Y me ha dado Qué pena esa viajera Fin de la sección 13 Sección 14 de los heraldos negros de César Vallejo Esta grabación de LibriVox Está en el dominio público Babel Dulce hogar sin estilo Fabricado de un solo golpe Y de una sola pieza De cera tornasol Y en el hogar Ella daña y arregla A veces dice El hospicio es bonito Aquí no más Y otras veces Se pone a llorar Fin de la sección 14 Sección 15 de los heraldos negros de César Vallejo Esta grabación de LibriVox Está en el dominio público Remería Pasamos juntos El sueño lame nuestros pies Qué dulce Y todo se desplaza en pálidas renunciaciones Sin dulce Pasamos juntos Las muertas almas Las que cual nosotros Cruzaron por el amor Con enfermos pasos o palos Salen en sus lutos rígidos Y se ondulan en nosotros Amada Vamos al borde frágil De un montón de tierra Va en aceite ungida El ala y en pureza Pero un golpe Al caer yo no sé dónde A fila de cada lágrima Un diente hostil Y un soldado Un gran soldado Heridas por charreteras Se anima en la tarde heroica Y a sus pies muestra Entre risas Como una gualdrapa horrenda El cerebro de la vida Pasamos juntos Muy juntos Invicta luz Paso enfermo Pasamos juntos las lilas Mostazas de un cementerio Fin de la sección 15 Sección 16 de los heraldos negros De César Vallejo Esta grabación de LibriVox Está en el dominio público El palco estrecho Más acá Más acá Yo estoy muy bien Llueve Y hace una cruel limitación Avanza Avanza el pie ¿Hasta qué hora No suben las cortinas Esas manos Que fingen un zarzal? ¿Ves? Los otros Qué cómodos Qué efigies Más acá Más acá Llueve Y hoy tarde Pasará otra nave Cargada de Crespón Será como un pezón negro Y deforme Arrancado a la esfíngica Ilusión Más acá Más acá Tú estás al borde Y la nave a arrastrarte Puede al mar Ah Cortinas inmóviles Simbólicas Me aplausos un festín De rosas negras Cederte mi lugar Y en el fragor De mi renuncia triste Un hilo de infinito Sangrará Yo no debo estar tan bien Avanza Avanza el pie Fin de la sección 16 Sección 17 De los heraldos negros De César Vallejo Esta grabación de LibriVox Está en el dominio público De la tierra Si te amara ¿Qué sería? Una orgía Y si él te amara Sería todo de rito Pero menos dulce Y si tú me quisieras La sombra sufriría Justos fracasos En tus niñas monjas ¿Culebrean latigazos Cuando el can Ama a su dueño? No Pero la luz es nuestra Estás enfermo Vete Tengo sueño Abre paréntesis Bajo la alameda vesperal Se quiebra un fragor de rosa Cierra paréntesis Idos Pupilas Pronto Ya retoñan la selva En mi cristal Fin de la sección 17 Sección 18 De los heraldos negros De César Vallejo Esta grabación De LibriVox Está en el dominio público El poeta Su amada Amada En esta noche Tú te has crucificado Sobre los dos maderos Curvados De mi beso Y tu pena Me ha dicho Que Jesús Ha llorado Y que hay Un viernes santo Más dulce Que ese beso En esta noche Rara Que tanto me has mirado La muerte Ha estado alegre Y ha cantado En su hueso En esta noche De septiembre Se ha oficiado Mi segunda caída Y el más humano beso Amada Moriremos Los dos juntos Muy juntos Se irá secando pausas Nuestra excelsa amargura Y habrán tocado a sombra Nuestros labios difuntos Y ya no habrán reproches En tus ojos benditos Ni volveré a ofenderte Y en una sepultura Los dos nos dormiremos Como dos hermanitos Fin de la sección 18 Sección 19 De los heraldos negros De César Vallejo Esta grabación De LibriVox Está en el dominio público Verano Verano Ya me voy Y me dan pena Las manitas sumisas De tus tardes Llegas devotamente Llegas viejo Y ya no encontrarás En mi alma A nadie Verano Y pasarás por mis balcones Con gran rosario De amatistas Y oros Como un obispo triste Que llegara de lejos A buscar Y a bendecir Los rotos aros De unos muertos novios Verano Ya me voy Allá En septiembre Tengo una rosa Que te encargo mucho La regarás De agua bendita Todos los días De pecado Y de sepulcro Si a fuerza de llorar El mausoleo Con luz de fe Su mármol Aletea Levante en alto Tu responso Y pide a Dios Que siga para siempre Muerta Todo ha de ser Ya tarde Y tú no encontrarás En mi alma A nadie Ya no llores Verano En aquel surco Muere una rosa Que renace mucho Fin de la sección 19 Sección 20 De los heraldos negros De César Vallejo Esta grabación De LibriVox Está en el dominio público Septiembre Aquella noche De septiembre Fuiste tan buena Para mí Hasta dolerme Yo no sé lo demás Y para eso No debiste ser buena No debiste Aquella noche Sollozaste al verme Hermético y tirano Enfermo y triste Yo no sé lo demás Y para eso Yo no sé Por qué fui triste Tan triste Solo esa noche De septiembre dulce Tuve a tus ojos De Magdala Toda la distancia De Dios Y te fui dulce Y también fue Una tarde de septiembre Cuando sembré En tus brazas Desde un auto Los charcos De esta noche De diciembre Fin de la sección 20 Sección 21 De los heraldos negros De César Vallejo Esta grabación De LibriVox Está en el dominio público Eses Esta tarde llueve Como nunca Y no tengo ganas De vivir Corazón Esta tarde es dulce ¿Por qué no ha de ser? Viste gracia y pena Viste de mujer Esta tarde en Lima Llueve Y yo recuerdo Las cavernas crueles De mi ingratitud Mi bloque de hielo Sobre su amapola Más fuerte que su No seas así Mis violentas flores negras Y la bárbara Y enorme pedrada Y el trecho glacial Y pondré el silencio De su dignidad Con óleos quemantes El punto final Por eso Esta tarde Como nunca Voy con este búho Con este corazón Y otras pasan Y viéndome tan triste Toman un poquito de ti En la abrupta arruga De mi hondo dolor Esta tarde llueve Llueve mucho Y no tengo ganas De vivir Corazón Fin de la sección 21 Sección 22 De los heraldos negros De César Vallejo Esta grabación De LibriVox Está en el dominio público Impía Señor Estabas tras los cristales Humano Y triste de atardecer ¿Y cuál lloraba Tus funerales Esa mujer? Sus ojos eran El jueves santo Dos negros granos De amarga luz Con duras gotas De sangre Y llanto Clavó tu cruz Impía Desde que tú partiste Señor No he ido nunca Al Jordán En rojas aguas Su piel desviste Y al vil judío Le vende pan Fin de la sección 22 Sección 23 Sección 23 De los heraldos negros De César Vallejo Esta grabación De LibriVox Está en el dominio público La copa negra La noche es una copa De mal Un silbo agudo Del guardia La atraviesa Con vibrante alfiler Oye Tú Mujer suela ¿Cómo? Si ya te fuiste La onda aún es negra Y me hace aún arder La tierra tiene bordes De féretro en la sombra Oye tú Mujer suela No vayas a volver Mi carne nada Nada en la copa de sombra Que me hace aún doler Mi carne nada en ella Como en un pantanoso corazón De mujer Asco astral He sentido secos roces De arcilla Sobre mi loto diáfano caer Ah, mujer Por ti existe la carne Hecha de instinto Ah, mujer Por eso Oh, negro cáliz Aún cuando ya te fuiste Me ahogo con el polvo Y piafana en mis carnes Más ganas de beber Fin de la sección 23 Sección 24 de los heraldos negros De César Vallejo Esta grabación de Librebox Está en el dominio público Tesora Pureza amada Que mis ojos nunca llegaron a gozar Pureza absurda Yo sé que estabas en la carne un día Cuando yo hilaba a un embrión de vida Pureza en falda neutra de colegio Y leche azul dentro del trigo tierno A la tarde de lluvia Cuando el alma ha roto su puñal en retirada Cuando ha cuajado en no sé qué probeta Sin contenido una insolente piedra O no hay gente contenta Y cuando lloran párpados ciegos en púrpures bordas Oh, pureza que nunca ni un recado me dejaste Al partir del triste barro Ni una migaja de tu voz Ni un nervio de tu cómpite heroico de luceros Alejaos de mí Buenas maldades Dulces bocas picantes Yo la recuerdo al veros Oh, mujeres Pues de la vida en la perenne tarde Nació muy poco Pero mucho muere Fin de la sección 24 Sección 25 de los Heraldos Negros de César Vallejo Esta grabación de Lipi Box está en el dominio público Fresco Llegué a confundirme con ella Tanto Por sus recodos espirituales Yo me iba jugando entre tiernos fresales Entre sus griegas manos matinales Ella me acomodaba después los lazos negros y bohemios de la corbata Y yo volvía a ver la piedra absorta Desairados los bancos Y el reloj que nos iba envolviendo en su carrete Al dar su inacabable molinete Buenas noches a aquellas Que hoy la dan por reír De mi extraño morir De mi modo de andar meditabundo Alfeñeques de oro Joyas de azúcar Que al fin se quiebran en el mortero de losa de este mundo Pero para las lágrimas de amor Los luceros son lindos pañuelitos Lilas Naranjos Verdes Que empapen el corazón Y si hay ya mucha hiel en esas sedas Hay un cariño que no nace nunca Que nunca muere Vuela otro gran pañuelo apocalíptico La mano azul Inédita de Dios Fin de la sección 25 Sección 26 de los heraldos negros De César Vallejo Esta grabación de LibriPox Está en el dominio público Yeso Silencio Aquí se ha hecho ya de noche Ya atrás del cementerio se fue al sol Aquí se está llorando a mil pupilas No vuelvas Ya murió mi corazón Silencio Aquí ya todo está vestido de dolor riguroso Y arde apenas como un mal querocene Esta pasión Primavera vendrá Cantarás Eva Desde un minuto horizontal Desde un hornillo En que aderran los nardos de Eros Forja allí tu perdón para el poeta Que ha de dolerme aún Como clavo que cierra un ataúd Mas Una noche de lirismo Tu buen seno Tu mar rojo Se azotará con olas de quince años Al ver lejos Aviado con recuerdos Mi corsario Bajel Mi ingratitud Después Tu manzanar Tu labio dándose Y que se aja por mí Por la vez última Y que muere sangriento De amar mucho Como un croquis pagano De Jesús Amada Y cantarás Y ha de vibrar el femenino En mi alma Como en una inlutada catedral Fin de la sección veintiséis Sección veintisiete De los heraldos negros De César Vallejo Esta grabación de LibriVox Está en el dominio público Nostalgias imperiales Nostalgias imperiales 1 En los paisajes de Manziche Labra imperiales nostalgias El crepúsculo Y labrase la raza En mi palabra Como estrella de sangre A flor de músculo El campanario dobla No hay quien abra la capilla Diríase un opúsculo bíblico Que muriera En la palabra De asiática emoción De este crepúsculo Un pollo con tres patas Es retablo En que acaban de alzar labios En coro La eucaristía De una chicha de oro Más allá de los ranchos Surge al viento El humo Oliendo a sueño Y a establo Como si se exhumara Un firmamento 2 La anciana pensativa Cual relieve De un bloque preincaico Hila que hila En sus dedos de mama El uso leve La lana gris De su vejez Trasquila Sus ojos de esclerótica De nieve Un ciego sol Sin luz guardia Y mutila Su boca está en destén Y en calma Aleve Su cansancio imperial Tal vez vigila Hay ficus Que meditan Melenudos trovadores Incaicos en derrota La rancia pena De esta cruz idiota En la hora En rubor Que ya se escapa Y que es lago Que suelde espejos rudos Donde náufrago Llora Mancocapac 3 Como viejos curacas Van los bueyes Camino de Trujillo Meditando Y al hierro De la tarde Fingen reyes Que por muertos Dominios Van llorando En el muro De pie Pienso en las leyes Que la dicha Y la angustia Van trocando Ya en las viudas Pupilas de los bueyes Se pudren sueños Que no tienen Cuando La aldea Ante su paso Se reviste De un rudo gris En que un mugir De vaca Se aceita en sueño Y emoción De huaca Y en el festín Del cielo azul Yodado Gime en el cáliz Del esquilatriste Un viejo corequenque Desterrado Cuatro La grama mustia Recogida Escueta Ahoga No sé Que protesta Innota Parece El alma exhausta De un poeta Arredrada En un gesto De derrota La ramada Ha tallado Su silueta Cadavérica Jaula Sola Y rota Donde mi enfermo Corazón Se aquieta En un tedio Estatual De terracota Llega El canto Sin sal Del mar Labrado En su máscara Bufa De canalla Que babea Y da tumbos Ahorcado La niebla Hila Una venda Al cerro Lila Que en ensueños Miliaros Se en muralla Como un guaco Gigante Que vigila Fin De la sección 27 Sección 28 De los heraldos Negros De César Vallejo Esta grabación De LibriVox Está en el dominio Público Hojas Hojas De Ébano Fulge Mi cigarrillo Su luz Se limpia En pólvoras De alerta Y a su guiño Amarillo Entona Un pastorcillo El tamarindo De su sombra Muerta Ahoga En una enérgica Negrura El caserón Entero La mustia Distinción De su blancura Vena Un frágil Aroma De aguacero Están todas Las puertas Muy ancianas Y si astía En su habano Carcomido Una insomne Piedad De mil ojeras Yo las dejé Los sanas Y hoy Las telarañas Han surcido Hasta en el corazón De sus maderas Coágulos De sombra Oliendo a olvido La del camino El día que me miró Llegar Trémula Y triste Mientras que Sus dos brazos Entreabría Chilló como En un llanto De alegría Que en toda Fibra existe Para el ojo Que ama Una dormida Novia perla Una lágrima Escondida Con no sé Qué memoria Secreté A mi corazón Ansioso ¿Señora? Sí Señor Murió en la aldea Aún la veo Envueltita En su rebozo Y la abuela Amargura De un cantar Neurasténico De paria O Derrotada Musa legendaria Afila sus melódicos Raudales Bajo la noche oscura Como si abajo Abajo En la turbia pupila De cascajo De abierta sepultura Celebrando Perpetuos funerales Se quebrasen Fantásticos puñales Llueve Llueve Sustancia El aguacero Reduciéndolo A fúnebres olores El humor De los viejos Alcanfores Que velan Tahuachando En el sendero Con sus ponchos De hielo Y sin sombrero Fin De la sección 28 Sección 29 De los heraldos negros De César Vallejo Esta grabación De LibriVox Está en el dominio público Terceto autóctono 1 El puño labrador Apóstol en su trono De apóstol en su trono Y es Entre inciensos Sirios Y cantares El moderno dios Sol Para el labriego 2 Echa una cana Al aire El indio triste Hacia el altar Fulgente Va el gentío El ojo El ojo del crepúsculo Desiste De ver quemado Vivo el caserío La pastora De lana Y yanque Viste Con pliegues De candor En su atavío Y en su humildad De lana heroica Y triste Copo Su blanco corazón Bravío Entre músicas Fuegos de bengala Solfea un acordeón Algún tendero De su reclame Al viento Nadie Iguala Las chispas Al flotar Lindas Graciosas Son trigos De oro Audaz Que el chacarero Siembra en los cielos Y en las nebulosas 3 Madrugada La chicha Al fin revienta En sollozos Lujurias Pugilatos Entre olores De uria Y de pimienta Traza un ebrio Al andar mil garabatos Mañana que me vaya Se lamenta Un romeo rural Cantando a ratos Caldo madrugador Hay ya de venta Y brinca un ruido Aperital De platos Van tres mujeres Silbo un golfo Lejos el río Anda borracho Y canta Y llora Prehistorias de agua Tiempos viejos Y al sonar Una caja De tallanga Como iniciando Un huayno azul Remanga sus pantorrillas De azafrán La aurora Fin de la sección 29 Sección 30 De los heraldos negros De César Vallejo Esta grabación De LibriVox Está en el dominio público Oración del camino Ni sé para quién Es esta amargura Oh sol Llévala tú Que estás muriendo Y cuelga Como un Cristo Ensangrentado Mi bohemio dolor Sobre su pecho El valle es de oro amargo El valle es de oro amargo Y el viaje es triste Es largo ¿Oyes? Regaña una guitarra Calla Es tu raza La pobre viejecita Que al saber que eres huésped Y que te odian Se hinca la faz Con una roncha lila El valle es de oro amargo Y el trago Es largo Largo Azulea el camino Ladra el río Baja esa frente Sudorosa y fría Fiera y deforme Cae el pomo roto De una espada Humanicida Y en el mómico Valle de oro santo La brasa de sudor Se apaga en llanto Queda un olor De tiempo abonado De versos Para brotes De mármoles consagrados Que hereden La orifera canción De la alondra Que se pudre En mi corazón Fin de la sección 30 Sección 31 De los heraldos negros De César Vallejo Esta grabación De LibriVox Está en el dominio público Guaco Yo soy el coraquén Que ciego Que mira por la lente De una llaga Y que atado Está al globo Como un guaco Estupendo Que girara Yo soy el llama A quien tan solo Alcanza la necedad Hostil A trasquilar Bolutas de clarín Bolutas de clarín Brillantes de asco Y bronceadas De un viejo yarabí Soy el pichón De cóndor Desplumado Por latino Arcabús Y a flor de humanidad Floto En los andes Como un perenne Lázaro de luz Yo soy la gracia incaica Que se roe En aureos coricanchas Bautizados De fosfatos De error Y de cicuta A veces En mis piedras Se encabritan Los nervios rotos De un extinto puma Un fermento de sol Levadura de sombra Y corazón Fin De la sección 31 Sección 32 De los heraldos negros De César Vallejo Esta grabación De LibriVox Está en el dominio público Mayo Vierte el humo doméstico En la aurora Su sabor a rastrojo Y canta Haciendo leña La pastora Un salvaje aleluya Sepia y rojo Humo de la cocina Aperitivo de gesta En este bravo amanecer El último lucero fugitivo Lo bebe Y Ebrio ya de su dulzor O celeste zagal Trasnochador Se duerme entre un girón De rocicler Hay ciertas ganas lindas De almorzar Y beber del arroyo Y chivatear Aletear con el humo allá En la altura O entregarse a los vientos Otoñales En pos de alguna Ruth sagrada Pura Que nos brinde Una espiga de ternura Bajo la hebraica Unción de los trigales Os al hombro Calmoso Acre el gesto Brioso Va un joven Labrador Airichugo Y en cada brazo Que parece yugo Se encrespa El ferrio Jugo palpitante Que en creador Esfuerzo Cuotidiano Chispea Como trágico Diamante A través de los poros De la mano Que no ha Bizantinado Aún el guante Bajo un arco Que forma Verde aliso O cruzada Fecunda Del andrajo Pasa el perfil Macizo De este Aquiles Incaico Del trabajo La zagala Que llora Su yarabía La aurora Recoge O venus Pobre Frescos leños Fragantes En sus desnudos Brazos arrogantes Esculpidos En cobre En tanto Que un becerro Perseguido Del perro Por la cuesta Bravía Corre Ofrendando El floreciente Día Un himno De virgilio En su cencerro Delante De la choza El indio Abuelo Fuma Y el serrano Crepúsculo De rosa El ara Primitiva Se saúma En el gas Del tabaco Tal surge De la entraña Fabulosa De epopeyico Huaco Mítico aroma De broncíneos Lotos El hilo azul De los alientos Rotos Fin De la sección 32 Sección 33 De los heraldos Negros De César Vallejo Esta grabación De LibriVox Está en el dominio Público Aldeana Lejana vibración De esquilas Mustias En el aire Derrama La fragancia Rural De sus angustias En el patio Silente Sangra su despedida El sol poniente El ámbar Otoñal Del panorama Toma un frío Matiz De gris Doliente Al portón De la casa Que el tiempo Con sus garras Torna ojosa Asoma silenciosa Y al establo Cercano Luego pasa La silueta Calmosa De un buey Color de oro Que añora Con sus bíblicas Pupilas Oyendo la oración De las esquilas Su edad Viril De toro Al muro Ten la huerta Aleteando La pena De su canto Salta un gallo Gentil Y en triste alerta Cual dos gotas De llanto Tiemblan sus ojos En la tarde Muerta Lánguido Se desgarra En la vetusta Aldea El dulce Yarabí De una guitarra En cuya eternidad De hondo Quebranto La triste voz De un indio Dondonea Como un viejo Esquilón De camposanto De codos Yo en el muro Cuando triunfa En el alma El tinte oscuro Y el viento Reza En los ramajes Yertos Llantos De quenas Tímidos Inciertos Suspira Una congoja Al ver Que la penumbra Walde y roja Llora un trágico azul De idilios muertos Fin De la sección 33 Sección 34 De los heraldos negros De César Vallejo Esta grabación De LibriVox Está en el dominio público Idilio muerto ¿Qué estará haciendo Esta hora Mi andina Y dulce Rita De junco Y capulí Ahora que me asfixia Bizancio Y que dormita La sangre Como flojo Coñac Dentro de mí ¿Dónde estarán Sus manos Que en actitud Contrita Planchaban En las tardes Blancuras Por venir Ahora En esta lluvia Que me quita Las ganas De vivir ¿Qué será De su falda De franela De sus afanes De su andar De su sabor A cañas De mayo Del lugar Ha de estarse En la puerta Mirando algún Celaje Y al fin Dirá temblando ¡Qué frío Hay Jesús! Y llorará En las tejas Un pájaro Salvaje Fin De la sección 34 Sección 35 De los heraldos Negros De César Vallejo Esta grabación De LibriVox Está en el dominio Público Truenos En las tiendas Griegas Y el alma Se asustó A las cinco De aquella tarde Azul Esteñida El labio Entre los linos La imploró Con pucheros De novio Para su prometida El pensamiento El gran general Se ciñó De una lanza De Isida El corazón Danzaba Mas Luego sollozó La valladera Esclava Estaba herida Nadal Fueron Los tigres Que la dan Por correr A apostarse En aquel rincón Y tristes Ver Los ocasos Que llegan Desde Atenas No habrá Remedio Para este Hospital De nervios Para el gran Campamento Irritado De este Atardecer Y el general Escruta Volar Siniestras Penas Allá En el desfiladero De mis nervios Fin De la sección 35 Sección 36 De los heraldos Negros De César Vallejo Esta grabación De LibriVox Está en el dominio Público Agape Hoy Hoy no ha venido Nadie A preguntar Ni me han pedido En esta tarde Nada No he visto Ni una flor De cementerio En tan alegre Procesión De luces Perdóname Señor Que poco He muerto En esta tarde Todos Todos pasan Sin preguntarme Ni pedirme Nada Y no sé Que se olvidan Y se queda mal En mis manos Como cosa ajena He salido A la puerta Y me da ganas De gritar A todos Si echan De menos Algo Aquí se queda Porque en todas Las tardes De esta vida Yo no sé Con qué puertas Dan a un rostro Y algo ajeno Se toma El alma Mía Hoy no ha venido Nadie Y hoy he muerto Que poco En esta tarde Fin De la sección 36 Sección 37 De los heraldos negros De César Vallejo Esta grabación De LibriVox Está en el dominio público La voz del espejo Así pasa la vida Como un raro espejismo La rosa azul Que alumbra Y da el ser al cardo Junto al dogma Del fardo matador Al sofisma Del bien Y la razón Se ha acogido Al acaso Lo que rozó la mano Los perfumes Volaron Y entre ellos Se ha sentido El moho Que a mitad De la ruta Ha crecido En el manzano seco De la muerta ilusión Así pasa la vida Con cánticos álebes De agostada vacante Yo voy todo azorado Adelante Adelante Resongando Mi marcha funeral Van al pie De bramánicos Elefantes reales Y al sórdido Abejeo De un hervor mercurial Parejas que alzan Brindis esculpidos En roca Y olvidados crepúsculos Una cruz en la boca Así pasa la vida Basto orquesta de esfinges Que arrojan al vacío Su marcha funeral Fin de la sección 37 Sección 38 De los heraldos negros De César Vallejo Esta grabación de Libribox Está en el dominio público Rosa Blanca Me siento bien Ahora brilla un estoico hielo En mí Me da risa esta soga rubí Que rechina en mi cuerpo Soga sin fin Como una voluta Descendente de mal Soga sanguínea y zurda Formada de mil dagas En puntal Que vaya así Trenzando sus rollos De crespón Y que ate el gato Trémulo del miedo Al nido helado Al último fogón Yo ahora estoy sereno Con luz Y maya En mi pacífico Un naufra huataut Fin de la sección 38 Sección 39 De los heraldos negros De César Vallejo Esta grabación de Libribox Está en el dominio público La de Mil El soltero que grita La de a mil Tiene no sé qué fondo de Dios Pasan todos los labios El hastío despunta En una arruga suya no Pasa el soltero Que atesora Acaso nominal Como Dios Entre panes tantálicos Humana impotencia De amor Yo le miro el andrajo Y él pudiera darnos El corazón Pero la suerte aquella Que en sus manos aporta Pregonando en alta voz Como un pájaro cruel Irá a parar A donde no lo sabe Ni lo quiere Este bohemio Dios Y digo en este viernes tibio Que anda a cuestas Bajo el sol ¿Por qué se habrá vestido De su hertero La voluntad de Dios? Fin de la sección 39 Sección 40 De los heraldos negros De César Vallejo Esta grabación de Librebox Está en el dominio público El pan nuestro Para Alejandro Gamboa Se bebe el desayuno Húmeda tierra de cementerio Huele a sangre amada Ciudad de invierno La mordaz cruzada La mordaz cruzada de una carreta Que arrastrar parece Una emoción De ayuno encadenada Se quisiera tocar Todas las puertas Y preguntar por no sé quién Y luego ver a los pobres Y llorando quedos Dar pedacitos de pan fresco A todos Y saquear a los ricos Sus viñedos Con las dos manos santas Que un golpe de luz Volaron desclavadas De la cruz Pestaña matinal No os levantéis El pan nuestro de cada día Dándoslo Señor Todos mis huesos son ajenos Yo tal vez los robé Yo vine a darme Lo que acaso estuvo asignado Para otro Y pienso que Si no hubiera nacido Otro pobre tomara este café Yo soy un mal ladrón ¿A dónde iré? Y en esta hora fría En que la tierra trasciende A polvo humano Y es tan triste Quisiera yo tocar Todas las puertas Y suplicar a no sé quién Perdón Y hacerle pedacitos De pan fresco Aquí En el horno De mi corazón Fin de la sección 40 Sección 41 De los heraldos negros De César Vallejo Esta grabación De LibriVox Está en el dominio público Absoluta Color de ropa antigua Un julio sombra De ropa antigua Como se entreabre Y huele a miel quemada Oh unidad excelsa Oh lo que es uno Por todos Amor contra el espacio Y contra el tiempo Un latido Único de corazón Un solo ritmo Dios Y al encogerse de hombros Y al encogerse de hombros Los linderos En un bronco De estén irreductible Hay un riego De cierpes En la doncella Plenitud Del uno Una arruga Una sombra Fin Fin de la sección 41 Sección 42 De los heraldos negros De César Vallejo Esta grabación De LibriVox Está en el dominio público Desnudo en barro Como horribles patracios En la atmósfera Suben visajes lúgubres Al labio Por el sahara azul De la substancia Camina un verso gris Un dromedario Fosforece un mohín De sueños crueles Y el ciego que murió Lleno de voces de nieve Y madrugar Poeta nómada Al crudísimo día De ser hombre Las horas van febriles Y en los ángulos Abortan rubios siglos De ventura ¿Quién tira tanto el hilo? ¿Quién descuelga sin piedad Nuestros nervios Cordeles ya gastados? A la tumba Amor Y tú también Pedradas negras Se engendran en tu máscara Y la rompen La tumba es todavía Un sexo de mujer Que atrae al hombre Fin de la sección 42 Sección 43 De los heraldos negros De César Vallejo Esta grabación De LibriVox Está en el dominio público Capitulación Anoche Unos abriles granas Capitularon Ante mis mayos Desarmados de juventud Los marfiles histéricos De su beso Me hallaron muerto Y en un suspiro de amor Los enjaulé Espiga extraña Dócil Sus ojos me asediaron Una tarde amaranto Que dije en canto A sus cantos Y anoche En medio de los brindis Me hablaron Las dos lenguas De sus senos Abrazadas de sed Pobre Trigueña Aquella Pobres sus armas Pobres sus velas Cremas Que iban al tope En las alobres Espumas De un mar muerto Vencedora Y vencida Se quedó pensativa Y ojerosa Y granate Yo me partí De Aurora Y desde aquel combate De noche Entran dos cierpes Esclavas A mi vida Fin de la sección Cuarenta y tres Sección cuarenta y cuatro De los heraldos negros De César Vallejo Esta grabación De LibriVox Está en el dominio público Líneas Cada cinta de fuego Que En busca del amor A rojo Y vibra en rosas Lamentables Me da a luz El sepelio De una víspera Yo no sé Si el redoble En que lo busco Será jadear de roca O perenne Nacer de corazón Hay tendido Hacia el fondo De los seres Un eje ultranervioso Onda plomada La hebra Del destino Amor desviará Tal ley de vida Hacia la voz Del hombre Y nos dará La libertad suprema Entre substanciación Azul Virtuosa Contra lo ciego Y lo fatal Que en cada cifra Lata Recluso En albas frágiles El Jesús Aún mejor De otra Gran yema Y después La otra línea Un bautista Que aguaita 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 Y Cabalgando En intangible curva Un pie Bañado en púrpura Fin de la sección 44 Sección 45 De los heraldos negros De César Vallejo Esta grabación De LibriVox Está en el dominio Público Amor prohibido Sube Centellante De labios Y ojeras Por tus venas Subo Como un can herido Que busca el refugio De blandas aceras Amor En el mundo Tú eres un pecado Mi beso Es la punta Chispeante Del cuerno Del diablo Mi beso Que es credo Sagrado Espíritu Es el orópter Que pasa Puro en su blasfemia El corazón Que engendra Al cerebro Que pase Hacia el tuyo Por mi barro Triste La tónico Estambre Que existe En el cáliz Donde tu alma Existe ¿Algún penitente Silencio Siniestro? ¿Tú acaso Lo escuchas? Inocente flor ¿Y saber Que donde no hay Un padre nuestro El amor Es un cristo Pecador? Fin de la sección 45 Sección 46 De los heraldos negros De César Vallejo Esta grabación De LibriVox Está en el dominio Público Escena miserable ¿Hasta cuándo Estaremos esperando Lo que no se nos debe? ¿Y en qué recodo Estiraremos Nuestra pobre rodilla Para siempre? ¿Hasta cuándo La cruz Que nos alienta No detendrá Sus remos? ¿Hasta cuándo La duda Nos brindará Blasones Por haber padecido? ¿Ya nos hemos Sentado mucho A la mesa Con la amargura De un niño Que a medianoche Llora de hambre Desvelado? ¿Y cuándo Nos veremos Con los demás Al borde De una mañana eterna Desayunados todos? ¿Hasta cuándo Este valle De lágrimas A donde yo nunca Dije que me trajeran? De codos Todo bañado En llanto Repito Cabizbajo Y vencido ¿Hasta cuándo La cena durará? Hay alguien Que ha bebido Mucho Y se burla Y acerca Y aleja De nosotros Como negra cuchara De amarga Esencia humana La tumba Y menos sabe Ese oscuro Hasta cuándo La cena durará Fin de la sección 46 Sección 47 De los heraldos negros De César Vallejo Esta grabación De LibriVox Está en el dominio público Para el alma Imposible De mi amada Amada No has querido Plasmarte jamás Como lo ha pensado Mi divino amor Quédate en la hostia Ciega E impalpable Como existe Dios Si he cantado mucho He llorado más Por ti Oh mi parábola Excelsa de amor Quédate en el seso Y en el mito Inmenso de mi corazón Es la fe La fragua Donde yo quemé El terroroso hierro De tanta mujer Y en un yon Que impío Te quise pulir Quédate en la eterna Nebulosa Ahí En la multicencia De un dulce no ser Y si no has querido Plasmarte jamás En mi metafísica Emoción de amor Deja que me azote Como un pecador Fin de la sección 47 Sección 48 de los heraldos negros de César Vallejo Esta grabación de LibriVox está en el dominio público El tálamo eterno Solo al dejar de ser Amor es fuerte Y la tumba será una gran pupila En cuyo fondo supervive y llora la angustia del amor Como en un cáliz de dulce eternidad y negra aurora Y los labios se encrespan para el beso Como algo lleno que desborda y muere Y en conjunción crispante Cada boca renuncia para la otra Una vida de vida agonizante Y cuando pienso así Dulce es la tumba donde todos al fin se compenetran en un mismo fragor Dulce es la sombra Donde todos se unen en una cita universal de amor Fin de la sección 48 Sección 49 de los heraldos negros de César Vallejo Esta grabación de LibriVox está en el dominio público Las piedras Esta mañana bajé a las piedras O las piedras Y motivé y troquelé un pugilato de piedras Madre nuestra Si mis pasos en el mundo hacen dolor Es que son los fogonazos de un absurdo amanecer Las piedras no ofenden Nada codician Tan solo piden amor a todos Y piden amor aún a la nada Y si algunas de ellas se van cabizfajas O van avergonzadas Es que algo de humano harán Más No falta quien a alguna por puro gusto golpee Tal Blanca piedra es la luna que voló de un puntapié Madre nuestra Esta mañana me he corrido con las piedras Al ver la azul caravana De las piedras De las piedras De las piedras Fin de la sección 49 Sección 50 De los heraldos negros De César Vallejo Esta grabación de LibriVox está en el dominio público Retablo Yo digo para mí Por fin escapo al ruido Nadie me ve que voy a la nave sagrada Altas sombras acuden Y Darío que pasa con su lira inlutada Con paso innumerable Sale la dulce musa Y a ella van mis ojos Cual polluelos al grano La acosan tules de éter Y a sabaches dormidos En tanto sueña el mirlo de la vida en su mano Dios mío Eres piadoso Porque diste esta nave Donde hacen estos brujos azules sus oficios Darío de las Américas Celestes Tal ellos se parecen a ti Y de tus trenzas fabrican sus ilicios Como ánimas que buscan entierros de oro absurdo Aquellos arcipestres vagos del corazón Se internan Y aparecen Y hablándonos de lejos Nos lloran el suicidio monótono de Dios Fin de la sección 50 Sección 51 de los heraldos negros de César Vallejo Esta grabación de LibriVox está en el dominio público Pagano Ir muriendo y cantando Y bautizar la sombra con sangre babilónica de noble gladiador Y rubricarlos con informes de la aurea alfombra Con la pluma del ruiseñor y la tinta azul del dolor La vida Hembra proteica Contemplarla asustada Escaparse en sus velos Infiel Falsa Judit Verla desde la herida Y asirla en la mirada Incrustando un capricho de cera en un rubí Mosto de Babilonia Olofernes Sin tropas En el árbol cristiano Yo colgué mi nidal La viña redentora Negó amor a mis copas Judit La vida áleve Sesgó su cuerpo hostial Tal un festín pagano Y amarla hasta en la muerte Mientras las venas siembran rojas perlas de mal Y así volverse al polvo Conquistador sin suerte Dejando miles de ojos de sangre en el puñal Fin de la sección 51 Sección 52 de los heraldos negros de César Vallejo Esta grabación de LibriVox está en el dominio público Los dados eternos Para Manuel González Prada Esta emoción bravía y selecta Una de las que Con más entusiasmo Me ha aplaudido el gran maestro Dios mío Estoy llorando al ser que vivo Me pesa haber tomado te tu pan Pero este pobre barro pensativo No es costra fermentada en tu costado Tú no tienes marías que se van Dios mío Si tú hubieras sido hombre Hoy supieras ser Dios Pero tú Que estuviste siempre bien No sientes nada de tu creación Y el hombre sí te sufre El Dios es él Hoy que en mis ojos brujos hay candelas Como en un condenado Dios mío Prenderás todas tus velas Y jugaremos con el viejo dado Tal vez Oh jugador Al dar la suerte del universo todo Surgirán las ojeras de la muerte Como dos haces fúnebres de lodo Dios mío Y esta noche sorda Obscura Ya no podrás jugar Porque la tierra es un dado roído Y ya redondo A fuerza de rodar a la aventura Que no puede parar sino en un hueco En el hueco de inmensa sepultura Fin de la sección 52 Sección 53 de los Heraldos Negros de César Vallejo Esta grabación de LibriVox está en el dominio público Los anillos fatigados Hay ganas de volver De amar De no ausentarse Y hay ganas de morir Combatido por dos aguas encontradas Que jamás han de ismarse Hay ganas De un gran beso que mortajea la vida Que acaba en el África De una agonía ardiente Suicida Hay ganas de No tener ganas Señor A ti yo te señalo Con el dedo de Isida Hay ganas de no haber tenido corazón La primavera vuelve Vuelve y se irá Y Dios Curvado en tiempo Se repite Y pasa Pasa Acuestas con la espina dorsal del universo Cuando las sienes tocan su lúgubre tambor Cuando me duele el sueño grabado en un puñal Hay ganas de quedarse plantado En este verso Fin de la sección 53 Sección 54 De los Heraldos Negros De César Vallejo Esta grabación de LibriPox Está en el dominio público Santoral Parágrafos Viejo Osiris Llegué hasta la pared Enfrente de la vida Y me parece que he tenido siempre a la mano esta pared Soy la sombra El reverso Todo va bajo mis pasos de columna eterna Nada he traído por las trenzas Todo fácil se vino a mí Como una herencia Sardán Nápalo Tal botón eléctrico De máquinas de sueño fue mi boca Así he llegado a la pared de enfrente Y siempre esta pared tuve a la mano Viejo Osiris Perdónote Que nada alcanzo a requerirme Nada Nada Fin de la sección 54 Sección 55 De los Heraldos Negros De César Vallejo Esta grabación de LibriVox Está en el dominio público Lluvia En Lima En Lima está lloviendo el agua sucia De un dolor que mortífero Está lloviendo de la gotera de tu amor No te hagas la que está durmiendo Recuerda de tu trovador Que yo ya comprendo Comprendo la humana ecuación de tu amor Truena en la mística dulzaina La gema tempestuosa y zaina La brujería de tu Sí Más Cae Cae el aguacero al ataúd De mi sendero Donde me agüezo para ti Fin de la sección 55 Sección 56 de los Heraldos Negros De César Vallejo Esta grabación de LibriVox Está en el dominio público Amor Amor Ya no vuelves a mis ojos muertos Y cual mi idealista corazón te llora Mis cálices todos aguardan abiertos Tus hostias de otoño Y vinos de aurora Amor Cruz divina Riega mis desiertos con tu sangre de astros Que sueña y que llora Amor Ya no vuelves a mis ojos muertos que temen Y ansían tu llanto de auroral Amor No te quiero cuando estás distante Rifado en afeites de alegre vacante O en frágil y chata facción de mujer Amor Ven sin carne De un nícor que asombre Y que yo A manera de Dios Sea el hombre Que ama y engendra Sin sensual placer Fin de la sección 56 Sección 57 De los heraldos negros De César Vallejo Esta grabación de LibriVox Está en el dominio público Dios Siento a Dios que camina tan en mí Con la tarde y con el mar Con él nos vamos juntos Anochece Con él anochecemos Orfandad Pero yo siento a Dios Y hasta parece que él medita No sé qué buen color Como un hospitalario Es bueno y triste Mustia un dulce desdén de enamorado Debe dolerle mucho al corazón Oh Dios mío Recién a ti me llego Hoy que amo tanto en esta tarde Hoy que en la falsa balanza De unos senos Mido y lloro Una frágil creación Y tú ¿Cuál llorarás? Tú Enamorado de tanto enorme seno girador Yo te consagro Dios Porque amas tanto Porque jamás sonríes Porque siempre debe dolerte mucho el corazón Fin de la sección 57 Sección 58 de los Heraldos Negros de César Vallejo Esta grabación del LibriVox está en el dominio público Unidad En esta noche mi reloj jadea Junto a la siena oscurecida Como manzana de revólver que voltea bajo el gatillo sin hallar el plomo La luna blanca Inmóvil Lagrimea Y es un ojo que apunta Y siento como se acuña el gran misterio en una idea Hostil Y ovoidea En un vermejo plomo Ah Mano que limita Que amenaza atrás de todas las puertas Y que alienta en todos los relojes Cede y pasa Sobre la araña gris de tu armazón Otra gran mano hecha de luz sustenta un plomo En forma azul de corazón Fin de la sección 58 Sección 59 de los Heraldos Negros de César Vallejo Esta grabación de LibriVox está en el dominio público Los Arrieros Arrieru Vas fabulosamente vidriado de sudor La hacienda menocucho cobra mil sinsabores diarios por la vida Las doce Vamos a la cintura del día El sol que duele mucho Arrieru Con tu poncho colorado te alejas Saboreando el romance peruano de tu coca Y yo desde una hamaca Desde un siglo de duda Cabilo tu horizonte y atisbo Lamentado Por zancudos y por el estribillo gentil Y enfermo de una Paca paca Al fin tú llegarás donde debes llegar Arrieru Que detrás de tu burro santurrón Te vas Te vas Feliz de ti En este calor en que se encabritan Todas las ansias y todos los motivos Cuando el espíritu que anima al cuerpo apenas Va sin coca Y no atina a cabestrar su bruto hacia los Andes Occidentales de la eternidad Fin de la sección 59 Sección 60 de los heraldos negros de César Vallejo Esta grabación de LibriVox está en el dominio público Canciones de hogar Encajes de fiebre Por los cuadros de santos en el muro colgados Mis pupilas arrastran un Ay de anochecer Y en un temblor de fiebre Con los brazos cruzados Mi ser recibe vaga visita del no ser Una mosca llorona en los muebles cansados Yo no sé qué leyenda fatal quiere verter Una ilusión de orientes que fugan asaltados Un nido azul de alondras que mueren al nacer En un sillón antiguo sentado está mi padre Como una dolorosa Entra y sale mi madre Y al verlos Siento un algo que no quiere partir Porque antes De la oblia que es hostia Hecha de ciencia Está la hostia Oblia hecha de providencia Y la visita nace Me ayuda a bien vivir Fin de la sección 60 Sección 61 de los heraldos negros de César Vallejo Esta grabación de LibriVox está en el dominio público Los pasos lejanos Mi padre duerme Su semblante augusto figura un apacible corazón Está ahora tan dulce Si hay algo en él de amargo Seré yo Hay soledad en el lugar Se reza Y no hay noticias de los hijos hoy Mi padre se despierta Ausculta la huida a Egipto El restañante a Dios Está ahora tan cerca Si hay algo en él de lejos Seré yo Y mi madre pasea allá en los huertos Saboreando un sabor ya sin sabor Está ahora tan suave Tan ala Tan salida Tan amor Hay soledad en el hogar sin bulla Sin noticias Sin verde Sin niñez Y si hay algo quebrado en esta tarde Y que baja y que cruje Son dos viejos caminos blancos Curvos Por ellos va mi corazón a pie Fin de la sección 61 Sección 62 De los heraldos negros De César Vallejo Esta grabación de LibriVox Está en el dominio público A mi hermano Miguel In memoriam Hermano Hoy estoy en el pollo de la casa Donde nos haces una falta sin fondo Me acuerdo que jugábamos a esta hora Y que mamá nos acariciaba Pero Hijos Ahora yo me escondo como antes Todas estas oraciones vespertinas Y espero que tú no des conmigo Por la sala El zaguán Los corredores Después Te ocultas tú Y yo no doy contigo Me acuerdo que nos hacíamos llorar Hermano En aquel juego Miguel Tú te escondiste una noche de agosto Al alborear Pero En vez de ocultarte riendo Estabas triste Y tu gemelo corazón De esas tardes extintas Se ha aburrido de no encontrarte Y ya cae sombra en el alma Oye hermano No tardes en salir Bueno Puede inquietarse mamá Fin de la sección 62 Sección 63 De los heraldos negros De César Vallejo Esta grabación de LibriVox Está en el dominio público En Ereida Mi padre Apenas en la mañana pajarina Pone sus 78 años Sus 78 ramos de invierno a solear El cementerio de Santiago Montado en alegre año nuevo Está a la vista Cuántas veces Sus pasos cortaron hacia él Y tornaron de algún entierro humilde Hoy hace mucho tiempo Que mi padre no sale Una broma de niños Se desbanda Otras veces le hablaba A mi madre De impresiones urbanas De política Y hoy Apoyado en su bastón ilustre Que sonará mejor En los años de la gobernación Mi padre está desconocido Frágil Mi padre es una víspera Lleva Trae Abstraído Reliquias Cosas Recuerdos Sugerencias La mañana apacible Le acompaña Con sus alas blancas De hermana de la caridad Día eterno es este Día ingenuo Infante Coral Oracional Se corona El tiempo de palomas Y el futuro Se puebla De caravanas De inmortales Rosas Padre Aún sigue todo Despertando Es enero Que canta Es tu amor Que resonando Va en la eternidad Aún reirás De tus pequeñuelos Y habrá Buya triunfal En los vacíos Aún será año nuevo Habrá empanadas Y yo tendré hambre Cuando toque a misa En el beato Campanario El buen ciego mélico Con quien departieron Mis sílabas Escolares Y frescas Mi inocencia Rotunda Y cuando la mañana Llena de gracia Desde sus senos De tiempo Que son dos renuncias Dos avances De amor Que se tienden Y ruegan infinito Eterna vida Cante Y echa a volar Verbos plurales Girones de tu ser A la borda De sus alas blancas De hermana De la caridad Oh padre mío Fin de la sección 63 Sección 64 De los heraldos negros De César Vallejo Esta grabación De LibriVox Está en el dominio público Espergesia Yo nací un día Que Dios estuvo enfermo Todos saben que vivo Que soy malo Y no saben del diciembre De ese enero Pues yo nací un día Que Dios estuvo enfermo Hay un vacío En mi aire metafísico Que nadie ha de palpar El claustro de un silencio Que habló A flor de fuego Yo nací un día Que Dios estuvo enfermo Hermano Escucha Escucha Bueno Y que no me vaya Sin llevar diciembres Sin dejar eneros Pues yo nací un día Que Dios estuvo enfermo Todos saben que vivo Que mastico Y no saben por qué En mi verso Chirrían Oscuros sin sabor De féretro Lullidos vientos Desenroscados De la esfinge Preguntona del desierto Todos saben Y no saben Que la luz es tísica Y la sombra gorda Y no saben Que el misterio Sintetiza Que él es la joroba musical Y triste Que a distancia Denuncia el paso meridiano De las lindes A las lindes Yo nací un día Que Dios estuvo enfermo Grave Fin de la sección 64 Fin de los heraldos negros De César Vallejo Mendoza Gracias por ver el video